Está en el partidor, listos, se da la partida, con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cali, va a buscar la punta enseguida, Mar Negro ha sacado un cuerpo de ventaja, dos cuerpos, en el segundo lugar, Colegial, tercera, Chamuy, en el cuarto puesto por fuera, Fallera Mayor y luego, Cosaco Pandi, queda cinco cuerpos al puntero, falta 1300 para la meta, Mar Negro adelante, se coloca en el segundo lugar, Fallera Mayor, Fallera Mayor a cabeza, en el tercer lugar, Colegial, a dos cuerpos y medio, enseguida, Chamuy, a seis largos, y a seis y medio, Cosaco Pandi, faltan 1100 para la meta, Mar Negro adelante, una cabeza de ventaja, Fallera Mayor en el segundo lugar, tercero viene, Colegial, a cuatro cuerpos, enseguida, Chamuy, a siete, y por fuera, Cosaco Pandi, al lado de Chamuy, en los últimos 800 de carrera, Mar Negro adelante, un cuerpo de ventaja, Fallera Mayor en el segundo lugar, tercero, Colegial, queda cuatro cuerpos, enseguida, Cosaco Pandi, que avanza por fuera, en el último lugar, Chamuy, a medio cuerpo, de Cosaco Pandi, faltan para la meta, 550, sigue en punta, Mar Negro, Fallera Mayor, no se le despega, está a cabeza, está a cabeza, en el tercer lugar, Colegial por fuera, a dos cuerpos y medio, va a girar, la última curva, Mar Negro adelante, Fallera Mayor a cabeza, y Colegial al centro, queda dos, por fuera, Cosaco Pandi, faltan 200 para la meta, por fuera, con fuerza, Cosaco Pandi, va a dominar, Cosaco Pandi, avanza también Chamuy, faltan 120, Cosaco Pandi, Chamuy a cabeza, Chamuy dominó, un cuerpo de ventaja, segundo, Cosaco Pandi, Chamuy adelante, Chamuy primera, Cosaco Pandi, Colegial, Mar Negro, Fallera Mayor, y así llegaron.